... Amigos de Enagenda.p, estamos con Manuel Gol y Víctor Prado. Hola Víctor. Reponer esta obra, ¿qué sensación te tiene? Bueno, aparte de ser una satisfacción muy especial, porque fue un gran éxito en la temporada pasada, en el interior local, y ahora tenemos un local mucho más grande, que es acá la biblioteca, la Sala Vargas Llosa, y vamos a estar de jueves a domingo a las 8 de la noche. Coméntame sobre tu personaje. Bueno, yo soy el que los reúne, reúne a todos los ladrones, soy el capo de esta mafia de delincuentes, y los reúno para hacer un robo de una joyería. Y tú, Manuel, ¿eres uno de los ladrones? Sí, yo soy uno de los ladrones, soy el señor Rosa. El señor Rosa, que es el... se autodenomina el más profesional del grupo, y es el primero en esta banda de ladrones en tener la teoría de que dentro del grupo hay un sopló, hay alguien que los ha traicionado ante la policía. descubrimos que uno de los nuestros era un policía al cubierto. ¡Oh, la mierda! Gracias a Dios lo descubrimos a tiempo y no nos pasó nada, pero tuvimos que olvidarnos de todo el asunto y largarlo sin nada. ¿Y? ¿Quién cree que sea la rata? ¿El señor Rubio? ¿El señor Marrón? ¿De repente Joe? Mira, podría ser Joe, ¿por qué no? Joe planeó todo este robo, de repente también planeó la trapa... ¡No es posible! No hay forma. Joe y yo tenemos historia. Una larga historia. Y déjame decirte algo. Definitivamente Joe no tuvo nada que ver con esta mierda. Mira, yo conozco a Joe desde que soy un niño, y decir que definitivamente no tuvo nada que ver con esto es ridículo. Yo puedo decir que definitivamente no lo hice, pero no puedo decir eso sobre nadie más, porque no lo sé definitivamente. Coméntame, ¿por qué deberían venir a ver la obra? Porque es una historia muy, muy buena. El guión es buenísimo. Si han visto la película, lo deben saber. Si han visto la película, vengan para ver cómo ha sido la adaptación al teatro, para ver cómo hemos jugado con los espacios, cómo creamos diferentes espacios acá a través de la luz, del sonido, del aprovechamiento del espacio. Y para que vean cómo hemos adaptado, ver los personajes interpretados por otros actores, ver efectos especiales, balas, sangre... Como el cine del teatro. Claro, claro. Y si no han visto la película, que es el caso de muchas personas que no han visto la película y vienen, pues se sorprenden por el guión, porque el guión es buenísimo, de verdad. La historia es buenísima. Es como una especie de policial, solo que no es policial, sino son ladrones. Es bien interesante. ¿Puedes invitar a los amigos de Nagenda.p a que vengan a ver la obra? Bueno, amigos, están invitados de jueves a domingo, a las 8 de la noche, aquí en la Biblioteca Nacional, en San Borja. Está entre la Avenida Aviación y Javier Prado. Y pueden comprar también sus entradas en Teletique. Algo último para ellos. Que es una temporada muy corta, son solamente 6 semanas, así que no se la pierdan. Listo, amigos de Nagenda.p, eso fue todo por hoy. Bye. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.